¡En serio! ¡Hola! A ver si me sale acá con la espuma, Oli. ¡Bien! ¡Bien esa O! ¡Bien! Y ahora, I. No, espalda una. L. L. Muy bien, Oli. ¿Es difícil con la espuma? No, 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 no. Es suavecita. ¿Ahora qué viene? La arena es muy difícil. En la harina. Listo. ¿Ahora? Esperá. También te limpio el dedo. Dale, seguí. Está perfecta la O, L y la O que hiciste. A ver qué sigue. Es chiquitito, L. No, está perfecto. A ver. L, L. Ah, no, no. I, I, I. Bien. Y ahora, Oli. V. Bien. Bien. ¿Y ahora? I. y una hija capín ¡Olivia! ¡Qué divertida! ¡Chau, genial!